Yo en realidad no tengo nada que reprochar, pero sinceramente espero de que pasando ya cuatro años del fin de una relación, no haya más motivo para volver a exponer situaciones que no vienen al caso, no se apegan a la realidad y no aportan en nada a ninguna de las dos partes. O sea, en el fondo, salvo el afán de hacer daño, no hay otro objetivo. Qué virtuosismo, qué aspecto positivo va a haber en lo que se dice. Hola amigos, Tiempo X, vamos a estar hoy con Rodrigo Herrera, una de las principales figuras del deporte de la televisión chilena y aquí está, vamos a conversar en el Parque Vicenteño. Bien, ¿y tú? Un gusto saludarte. Gracias por estar acá. Voy en tu lugar. Sí, y con buena temperatura. Claro que sí, así que vamos a conversar seguramente a la sombra del árbol. Sí, ¿vamos? Perfecto, vamos para ello. Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en este día soleado. Está muy lindo matriz del día. ¿No es raro así? Sí, está raro. Dicen que va a ir bajando la temperatura en lo que resta noviembre, pero bien, me gusta el calor. Está rico. Yo soy veranista. A mí igual me gusta el calor. Entonces, me da lo mismo con 30, 31 grados, me como una cazuela igual, no hay problema. No, dedica la cazuela, porque siempre es agradable tomarla. En toda época del año. Oye, Rodrigo, ¿cómo llegaste a la televisión? ¿Cómo te enganchó el periodismo y el periodismo deportivo, que es lo principal que tú estás dedicado a toda la vida? Mira, igual es una historia un poco singular, porque en realidad yo siempre fui un consumidor de periodismo deportivo. Ya. Incluso antes de ser periodista. En mi casa se escuchaba a la radio Minería y a Julio Martín a las 2 de la tarde. Y después yo agarré un poco la misma onda y ya cuando estaba en la universidad, escuchaba en la mañana a Bombalero, a Milton Millas, en la tarde al aire libre, que estaba partiendo en esa época recién el proyecto. Pero yo nunca tuve la perspectiva de ser periodista deportivo. Estaba suscrito a la Don Balón, compraba también el gráfico cuando lo circulaban y lo leía y estaba súper bien informado. Pero yo siempre en mi etapa de universidad pensé dedicarme al periodismo de arte y espectáculo. No digo farándula porque en esa época tampoco estaba tan conceptualizado, pero me gustaba el cine, el teatro y de hecho yo cuando postulé para hacer prácticas fueron todas orientadas en ese mundo de la cultura. Y al final terminé haciéndola en chilevisión, porque uno muchas veces tiene una idea pero las cosas resultan de otra manera. Tampoco fue malo, para nada, porque en realidad ahí como vino el golpe de realidad y cuando uno hace la práctica pasa por todo. Policía, política, tribunales. Hay uno que le va esperando el gustito a algo. Exactamente. Y después me quedé en chilevisión después de la práctica, cubriendo el turno de la noche, de las 4 de la tarde a la 1 de la mañana como reportero. Y ahí fundamentalmente lo que uno hacía eran cosas policiales, ¿cierto? Porque es lo que pasa en la noche. Hasta que ocurre que, no sé, de repente los fines de semana había turno y empecé a pololear con deporte. Y finalmente me fui quedando, me fui quedando a poco. Hasta que te casaste con deporte. Hasta que me casé con deporte. Y ocurre un hecho también bastante especial, que lo tengo muy marcado. Que es el 1 de enero del año 2000. Porque el 1 de enero del año 2000, yo era reportero partiendo recién en el bloque deportivo de Mega. Estaba ahí la Ana María Finosa, Juan Cristóbal Guarelo, el Pancho Zagreo. Y qué ocurre, que no llegó el comentarista. Entiendo que era Mauricio el que estaba designado ese día. El señor de Israel. Claro. Y también trabajaba de Gardo Marín, pero él no tenía turno, entonces estaba inubicable. 1 de enero, chao, pagaría el teléfono. Tampoco había tanto celular como ahora. Entonces, me acuerdo que yo estaba, yo no trabajaba ese día. Y como a las 8 de la noche, me llama Pablete, que era productor de las noticias de televisión en esa época. Después, nos encontraríamos mucho gusto años después. Y me dice, oye, ¿sabes qué? No llego el comentarista. Edgardo tampoco está ubicable. Vente a comentar, pudo. No hay más camino, vente a comentar. Vente ahora ya. ¿Geré un partido? No, el bloque deportivo no quisieron. Yo era reportero y no comentaba. Y me recuerdo que claro, llegué igual asustado. Claro. Comenté el bloque deportivo ese día. Salió bien, tampoco me arriesgué demasiado. Sí. O sea, leí los leads, traté de parecer lo más cordial y correcto posible. Y de ahí es más como que no parado. Fue como un punto de inflexión ese dado por la casualidad. Claro. Porque si hubiera ocurrido lo normal, lo que estaba pauteado, quizás nunca hubiera comentado deporte ese día y no estaríamos conversando ahora. Y te dio para toda tu carrera. Claro, claro. Porque después de eso, como que se abrieron los bloques deportivos en la noche. Nosotros no íbamos turnando con Guarelo y con El Pancho. Y bueno, y después ya empezó otro camino en Mega, donde llegué como editor y después como comentarista. Y bueno, toda la historia que se armó posteriormente. ¿Qué rescatas de tu estapa en Mega, ya que fueron casi 20 años? Mucho. Yo creo que fue un crecimiento personal impresionante. Yo creo que ahí en el canal terminé de formarme como persona, como periodista, porque uno cuando está en la universidad también es muy idealista, tiene principios que son más bien teóricos y la práctica y el día a día tiene otros conceptos. Te practicaba ser maestro. Claro, exactamente. Y me tocó asumir responsabilidades rápido porque cuando yo llego a Mega, yo tenía 27 años y llego de editor de deporte al tiro. Entonces era el editor más joven de todo ese grupo, con ideas más innovadoras también que al final se fueron consolidando, que son pequeñas cosas. Por ejemplo, no se musicalizaba las notas del deporte. Nosotros empezamos con eso, a tener un tono más lúdico también, porque yo siempre he pensado que el periodismo está bien que sea serio, pero el deporte es un juego, tiene un carácter y una esencia que es lúdica, entonces también uno puede jugar más con los textos, con las formas, generar también espacios hasta de humor, como lo hicimos en su minuto con los buenos y malos, los feos y un montón de cosas. En el fondo hacen de que esa etapa, que fue muy larga, yo la mire con mucho agradecimiento y con mucha también sensación de haber hecho todo lo posible. O sea, en el Mega conduje noticias, bloques deportivos, estuve en el Mucho Gusto, viajé a mundiales, Juegos Olímpicos, clasificatorias. Entonces lo que viví fue muy intenso y me ha permitido construirme también como la persona que soy. ¿Tú viste en Mega cuando estuvo la polémica de Mauricio Israel? ¿Con Aldo? Con Mauricio Israel. ¿Pero con Aldo que pagasen? Sí, no, pues tú. Ah, no, porque lo que pasa es que yo cuando llegué, venía saliendo el Aldo, yo le digo, fue como el fin de semana posterior a cuando se pelearon en pantalla. ¿Te acuerdas tú de eso, no? Ya, sí. Pero yo nunca trabajé después directamente con Aldo porque Aldo después de eso renuncia. Sí. Entonces, ¿porque te refieres a mi problema con Mauricio? Sí, tu problema con Mauricio. Ah, claro, sí, pero estaba Mauricio ahí, pero ya estaba un poco venido a menos porque en realidad en un principio tenía harto poder dentro del canal, influencia. Recordemos que el noticiero matinal parte con Mauricio. En un momento en que nace este noticiero al año 2002 con unas inundaciones que hay en Santiago y que, bueno, en ese minuto estaban todos los canales con cobertura y Mega partía con el Bob Esponja a las 10 de la mañana. Y después recién la noticia había la una, entonces, pero no, hay que colocar un noticiero temprano y, bueno, ahí está Mauricio con una figura que construye un espacio propio. Pero, pero claro, ocurre el conflicto y la verdad es que mirándolo en perspectiva, la situación profesional no se alteró, más allá de que la relación personal se quebró. Pero yo me recuerdo que él se va en febrero del 2008, nos despedimos cuando estábamos en un momento muy álgido y crítico en lo personal, pero nunca alteró el aspecto profesional. Y de ahí es más, en realidad no lo he vuelto a ver, esa es la verdad, del 2008, o sea, son 14 años, es harto tiempo, no había hecho el cálculo. Pero quebrado definitivamente. Es que yo creo que sí, pero tampoco es una cuestión que hoy día me importe demasiado. Ocurre algo, que la otra vez lo planteé también en otra entrevista, que en esta situación, donde en el fondo el perjudicado uno, a la vez uno carga con una condena súper injusta. Que es que cada vez que quien profirió acá el daño, le ocurre algo en su vida o tiene alguna novedad, como que le van a preguntar a uno qué opina. Como si uno fuera comentarista de la vida de la otra persona. Y en realidad acá uno fue víctima de una situación. Entonces uno puede colgar eternamente con el peso de lo que pasa con la vida de la otra persona. Y eso es lo que ha ocurrido, te digo, durante todo este tiempo. Pasa algo, entra en un reality, se manda un condoro, encuentro una polona nueva y el primer tipo que van a entrevistar es a mí. Exactamente. Y eso creo que igual es un poco injusto. Por eso que la verdad es que yo he tratado ya desde hace un tiempo largo, como que despegarme un poco de ese asunto. Y yo tampoco tengo ánimo de buscar una solución, sino simplemente archivarlo, son experiencias de vida. Y de ahí en más yo creo que cada cual ha construido su camino y ha podido sobrevivir el tiempo con las armas que te da esta actividad. ¿Lo superaste a tu modo? Sí, claro. Y hace rato que lo solté también. Es un tema que tengo absolutamente superado. Totalmente. Yo creo que no vale la pena seguir pegado con algo que pasó hace, ¿cuánto? Veinte años, un poco más. ¿Cómo llegó mucho gusto a tu vida siendo como una de las principales figuras, si se puede decir, del noticiero deportivo? Y después ir a un lado como más lúdico, a pesar que tú igual eras lúdico dentro del noticiero. Pero era una perspectiva totalmente distinta. Era muy distinta y aparte que yo no veía matinales. Nunca estuvo en mi costumbre, en mi habitualidad de decir, ay, me voy a levantar a ver el buenos días a todos, voy a ver, no sé, a la perrita cosita. No, jamás en mi vida. Era como súper crítico de la figura de los matinales y cómo se construían. Entonces ocurre que el año 2015 ya el matinal le estaba yendo súper bien, porque el matinal tuvo como una explosión en el 2014, con Jorge Bandera de productor ejecutivo, después Jorge Bandera se sacaba con la área deportiva y llega Pablete. Y Pablete, a quien yo ya conocía de Chilevisión, muchos años atrás, me dice, oye, ¿por qué no hacemos un segmento dedicado a la Coma América? Ya que se viene a la Coma América en el 2015. Exactamente. Y lo vamos haciendo de mucho gusto, viniste tú entre 11 y 12 y listo. Bueno, y parece que no solamente lo hice bien, sino que terminé quedándome. Y me quedé cinco años, después entré al panel y fue un periodo muy lindo porque, primero, creo que me enamoré de esos formatos. Me gustan mucho hoy día los matinales, creo que a uno le permiten expresarse. Creo que a la gente le regala momentos también que son muy importantes de entretención y momentos también para distraerse. Y yo me recuerdo de que en un minuto nosotros no era tan bien que, en realidad, podíamos hacer cualquier cosa y marcábamos. O sea, podíamos estar bailando una hora y estábamos tres, cuatro, cinco puntos arriba de la competencia sin haber dicho nada. O sea, podemos partir bailando a la ocho y parar a las nueve y estar liderando arriba sin haber abierto la boca. Entonces, eso te habla un poco de que el programa llegó a tal nivel de consolidación que, al final, éramos como la Coca-Cola. Vendíamos felicidad, nos vendíamos bebida, ¿entendís? Es que nos vendíamos un material, vendíamos una onda, una alegría, que se fue replicando. Porque, primero, la gran dupla de este mañana era la Katy con Lucho, después se fue la Katy. Llegó la Carla, llegó la Diana y, evidentemente, que las cosas cambiaron posterior al 18 de octubre. Pero yo miro con mucha alegría ahora, por ejemplo, el viernes pasado, estaba mirando Matiñales y veo el líder, que es el de televisión con Julio César y con la Monse. Y estaban jugando a revisar fotos antiguas de ellas de cuando estaban en el colegio. Y, digamos, esto es lo mismo que hacía Matiñales y Monse. Sí, pues. Entonces, estamos volviendo un poco a la rey. Después de todo este periodo en que los Matiñales se volvieron como una extensión de los departamentos de prensa, da la impresión de que ahora nuevamente hay espacio para lo lúdico. Lo que está haciendo, por ejemplo, el repe con la PRI también es muy bueno en el 13 porque ellos tienen mucha onda. Y yo creo que la onda es la que va construyendo los liderazgos en los Matiñales. Y hay hartas parejas consolidadas ya dentro de la televisión actualmente. Sí. Al menos en los Matiñales. Claro, claro. Quizás TVN es la excepción porque como está un poquito abandonado ahí no le han puesto mucho cariño al Buenos Días a todos. Pero uno lo ve con la Monse y Julio César que están súper consolidados. La PRI con Rep, que son muy cómplices amigos de toda la vida. Neme con, en este caso, con la Karen, que son también muy afables. La Karen es una persona muy cercana. Creo que le ha aportado mucho al programa. Pero yo creo que se va a soltar más. Yo creo que el próximo año ya, poco a poco, lo informativo y este carácter más duro va a ir disminuyendo. Y va a volver a hacer los Matiñales de antes. La televisión es cíclica. Claro. Y eso, bueno, es un ejemplo de lo que estamos viviendo ahora. Todos están soltando la amarra. Claro. ¿Qué rescatas de tus amistades de mucho gusto? Ya que estuviste con Lucio Jara, Katy Salomni, Ibar Vergara, etcétera. Rescato, fíjate, eso de no haber tenido conflictos con nadie. Éramos un grupo súper sano. Hasta el día de hoy nos juntamos con la mayoría. La Katy es una gran amiga ya de la vida a esta altura. El sábado pasado, en un cumpleaños, estuvimos con Lucio y lo pasamos súper bien. La Carla, yo siento que también es una mujer súper simpática, que tiene lugar en cualquier tipo de espacio. La Diana cuando llegó fue súper generosa. Quizás, así como amistad más prolongada y de verse más, mantuve con el Dani Stingo y con el Manu González. Pero en general, yo creo que una de las virtudes, por lo menos de lo que me tocó vivir a mí, fue armar muy buenos grupos humanos. Con Leivet me tocó coincidir en un evento también hace un poco tiempo y Leivet, pucha, encantadora, nunca tuvimos un atado. Había buena onda. Mientras hay buena onda, tú puedes construir. Cuando de repente hay rencilla, egos, pelea, es cuando de repente los equipos no funcionan. ¿Y cómo te vas a llevar mal con gente con la que compartes cinco horas y que son un verdadero equipo de fútbol? Porque si yo, en un momento en el Mucho Gusto, éramos 10, 11. Eran muchos. Entonces, era casi un emperativo llevarse bien, porque si no, la cuestión se hacía imposible. No había funcionado. Claro, no había funcionado. Y funcionó bien. Y funcionó bien. Y yo creo que si no me hubiera pasado lo que ocurrió con la pandemia, con el estallido, quizás le quedaba un tiempo más de liderazgo. Porque, claro, si uno analiza como periodo de tiempo, el liderazgo más largo en Matinales ha sido el Buenos Días a Todos, desde que partió y que duró hasta el 2011. Estamos hablando de casi 20 años. Y después nosotros que estuvimos seis años liderando y recién el Mucho Gusto perdió esa condición cuando los programas se volvieron más informativos y ahí perdió un poco el norte también, creo yo. Creo que se equivocaron un poco en el diseño el año 2019 y 2020. ¿Por qué crees tú? Porque lo que pasa es que el Mucho Gusto era un espacio de libertad, de opinión, donde no había sesgo de ningún tipo. Y, lamentablemente, cuando ocurre lo del estallido social, lo primero que se asusta es la plata y el poder. Entonces, ahí ya no hay diferencia, porque uno puede percibir a veces matices entre el tipo de liderazgo de un empresario y de otro. Pero cuando sienten que su interés está en el juego económico, todos se suben a la misma micro. Y el programa se volvió bastante reaccionario, hubo voces que se acallaron. Otros que se fueron. Otros que se fueron. Entonces, ahí el programa comenzó a perder vínculo con la gente. Ya. Y recién lo comenzó a recuperar cuando ya se liberaron un poco los amarras, vino de vuelta el José. Entonces, y ahora con la Karen, que yo creo que también le aporta mucha cercanía, pero yo creo que producto de no saber cómo actuar, de no tener una hoja de ruta y de estar asustado. Y yo creo que eso fue transversal en todos los canales, pero la experiencia que más conozco en la del Mega, finalmente se equivocaron y armaron ahí un tinglado que terminó matando la esencia. Claro. Hace poco Katy Saloni, con quien tiene una gran amistad, sacó un libro y hablaba de todos los abusos, tanto que personales y de televisión. Hay un capítulo especial que se lo diga a Pablete, Pablo Alvarado, y dice que tuvo muy mala relación con el productor por ciertas cosas que pasaron dentro. ¿Qué opinas tú, tanto desde el lado de la amistad y cómo viviste en la interna en ese momento? Que las cosas tienen dos perfiles, el perfil sintiente, que en ese sentido nadie le podría cuestionar a la Katy que lo pasó mal. Yo creo que todo lo que vivió y que experimentó y que ha contado es cierto, pero también hay que entender que muchas veces el rol de un productor ejecutivo es el de tomar decisiones difíciles, el técnico y el equipo. Muchas veces tiene que rearmar planteles, dejar gente en el banco y tomar decisiones que son desagradables. Entonces, cuando un equipo se lleva bien, pero independientemente hay una estructura de poder que tiene que ejercerlo, a veces se pueden generar estos problemas. Pero yo no tengo duda de que en cuanto a capacidad y talento, Pablete es una de las personas con más capacidades dentro de la industria y por supuesto que a lo mejor él tendrá cosas que revisar en un minuto con respecto a decisiones que ha tomado, pero no dudo de su capacidad y de que él las cosas también las hacía pensando en lo mejor para el programa. Ahora, tomar decisiones siempre provoca un daño y eso es lo que también te remarco y uno dudo de que la gente que vivió alguna decisión que no le gustó lo debe haber pasado mal y se debe haber sentido muy mal y eso es una cuestión que ni siquiera se puede cuestionar. ¿Tú lo supiste desde el lado de Katy Salón y esa relación? O sea, yo sé por el lado de Katy de que tenía una relación que fue de más a menos, claro. Pero claro, mientras ella estuvo en el programa, siempre se privilegió llevar adelante el proyecto. Tampoco digamos que esto se trabajó en alguna pelea pública o algo que nosotros percibiéramos más allá de, no sé, de la distancia que nos contaban. Pero, como te decía, no era un programa donde en las pautas no gritoneáramos o hubiera conflicto. Todo ocurría por otro carril, lo que no implica que en ese ejercicio del poder muchas veces haya un problema. Yo creo que eso pasa en todas partes donde... Donde hay una estructura vertical. Después, estallido social, te fuiste de mega. Sí. Lo he costado... Pero creo que me expliques cómo fueron tus sensaciones en ese momento. Sobre todo en un momento tan complicado como socialmente. Y como lo del mucho gusto que me explicaste hace un rato, porque hubo muchos cambios también. Nuevamente ahí vamos al perfil sintiente, claro, porque en el fondo ahí me tocó a mí vivirlo y experimentarlo. Y en un principio hay un tema como que es de desarraigo. Como que te sacan de un lugar que tú sientes como tu casa y en el cual llevaba yo 19 años. Pero fíjate que en una reflexión general, entendiendo que los canales, los medios, pueden tomar siempre las decisiones que ellos estiven y orientar el rumbo del barco a donde ellos quieran, eso es incuestionable. A mí lo que me distancia en general, y ahora también lo hemos visto, incluso lo que pasó con el equipo del huevo fue en salida, en TVMAS. Es que las cosas se pueden hacer mejor. Se puede terminar una relación laboral de una manera más honesta. Sin tener que recurrir a las necesidades de la empresa. O sin tener que darte una explicación, como ocurre muchas veces ahora. Yo creo que es natural, normal, lógico que los ciclos se terminen. Yo no podría cuestionar la facultad que tienen los que están a cargo de un medio de colocar o sacar personas. Pero el trato humano muchas veces termina dañando más que la acción porque todo se puede hacer bien. Y por lo general, que es una práctica muy propia de la televisión, se termina haciendo mal. Se termina exponiendo a la persona que sale y no se le termina dando un trato justo y correspondiente a la entrega que tuvo. Y marcó mucho lo que le pasó recién al Melate y al equipo del huevo porque también es lo mismo. O sea, TVMAS tenía la perfecta posibilidad, decisión de autoridad para terminar con el programa cuando quisiera. Pero ¿por qué lo tenían que hacer de manera tan horrible? Esas malas prácticas, esas malas costumbres de la televisión creo yo que hay que erradicarla. ¿Cómo fue tu salida en Melate? Fue dolorosa, por supuesto, sorpresiva, es muy cierto, y un profundo aprendizaje. Mirándolo también en perspectiva, porque la perspectiva te la da el tiempo. Yo creo que es verdad eso, aunque sueña frase común, de que cada dificultad es una oportunidad. Porque a mí me obligó a reinventarme, me obligó también a mirar el futuro con otras perspectivas. Yo creo que hoy día las relaciones laborales también las enfrento de otra manera, menos emocional. Como lo había hecho con Mega, donde tenía la camiseta muy puesta. Eso no quiere decir que no me comprometa, pero yo también hoy día entiendo que las relaciones laborales están en otro espectro. Y la emoción hay que colocarla en su justa media. Y por otro lado, también me permitió algo muy bonito, porque fíjate que yo, a mí siempre me gustó la cocina, y yo era un muy fanático de Masterchef. Pero estando en Mega, jamás hubiera podido participar del programa. Y tuve la chance, una vez que salí, de poder hacerlo, de poder estar en una edición muy linda del Masterchef Celebrity, con un grupo humano maravilloso, con el cual hasta el día de hoy todavía no nos juntamos. Aparte me fue bien, terminé entre los 10 primeros, que es una cuestión que yo jamás hubiera esperado. Y me regaló el amor profundo por la cocina. Yo tenía antes amor por la cocina, ahora tengo amor profundo por la cocina. Me entregó conocimiento, y creo que ese amor por la cocina me va a acompañar ya toda la vida. O sea, yo digo, de verdad no voy a parar de cocinar hasta que me muera. Rico igual fue, además. Sí, claro, me encanta probar. Tengo ganas de estudiar también un poco más, algunas cosas más específicas. Mi límite hasta el minuto es la cocina molecular. Ahí no he llegado a trabajar en algo tan profundo y que es más bioquímico. Pero yo hoy día prácticamente puedo preparar cualquier cosa. De todo, bueno. Totalmente, y eso se lo debo a Masterchef, y aparte fue un grupo humano y un programa que me encantó. Y también muy agradecido a Canal 13, yo nunca había estado en Canal 13. Y de verdad ocurre eso, de que más allá de la situación en la que está hoy, el Canal 13 tiene como una impronta, un sello, como que desde que tú llegas ahí te hacen sentir que estás dentro de una empresa con mucha historia, con un canal que tiene un protagonismo muy relevante en Chile, y uno lo siente. Tiene una propensión a la excelencia que yo la valoro mucho porque nunca había estado ahí y es algo que aprendí también dentro de Canal 13. Ya que fue el estallido social, tú salías de Mega, tú dijiste, sin filtro si no me equivoco, un hecho particular que viviste ahí, que se vivió en el contexto mismo del estallido, y si nos podías contar aquello. Lo que pasa es que dentro de lo que habíamos hablado antes, cuando ocurre el estallido en ese primer mes, y donde yo creo que nadie sabía muy bien para dónde iba la micro, y sobre todo en los medios, ¿cuál es la primera reacción que se tiene? Entregar el micrófono a la gente. Y ahí fue cuando se va a la calle, se le da la oportunidad de hablar a todo el mundo, el tema de la dignidad como un requisito nacional de luchar contra la desigualdad. Se coloca como un tema prominente, pero luego cuando pasa el tiempo y empiezan a ocurrir algunos hechos de violencia, y esta cuestión se va extendiendo, hay una contracción, tanto en lo editorial como en el espacio que se le estaba dando a esas nuevas voces. Y ahí creo yo que los canales se equivocan porque perdieron misión, perdieron la misión de ser equilibrados frente a la entrega de las noticias y de lo que estaba ocurriendo, la descripción de los hechos. En un minuto, de hecho, a nosotros nos prohibió opinar. Como conductor, hay un chat ahí de los conductores, siempre llega una información, un memorándum así con distintos puntos y el punto 14 era no opinar. Esto generó, de hecho, una pelea grande que no la hizo lo yo, o sea, Felipe Bianchi se indignó en ese chat cuando ocurrió esto. ¿Cómo es posible que desdeñen un género del periodismo como el periodismo de opinión? Bueno, tiene que ver con el hecho de que se tomaron malas decisiones porque, bueno, se sintió el poder amenazado. Y eso implica que retrocedieron y colocaron cortafuegos. Y esos cortafuegos generaron una distancia que hoy día la televisión está apagando con la gente. Por algo la televisión hoy día es un medio menos creíble que antes del 2019. Y se lo ganaron en cierto sentido. Claro que sí, pues se lo ganaron. Y acá volvemos a un tema de fondo, que tiene que ver con cómo hemos construido el modelo del negocio de la televisión acá en Chile. Yo estoy muy de acuerdo y soy favorable a que los privados sean dueños de canales. No hay ningún problema. Creo que han hecho una gran contribución. Pero no nos dimos cuenta que cuando desaparece la televisión universitaria, y primero lo que era RTU, Tele11, pasa a Benevisión en su minuto. Cuando después TVN se desprende de la señal 2, que era el 9, y nace el Mega. Cuando UCB se vende a privado, cuando Canal 13 se privatiza. Los canales iban a perder misión. Acuérdate cuando se decía que los canales tienen el deber de informar, entretener y educar. Eso nos quedó bien resguardado en ese tránsito. Y por eso, lamentablemente, hoy día vemos que hay una televisión que no es tan pluralista como había antes, ni está cumpliendo los deberes como corresponde, creo yo. Sobre todo a nivel informativo, tenemos noticieros todavía muy conservadores. Y de ahí yo creo que también uno se explica cómo en relevancia, en preponderancia, la gente valora espacios como el noticiero y la programación de señales. Porque ahí viene una independencia que no observa en la televisión abierta. Es una línea marcada ya. Claro, claro. Es como este periodismo, sobre todo lo que hacía Daniel Matamala en su tiempo. Exacto, exacto. Esa opinión detrás de la noticia. Tal cual. Y eso hoy día la gente lo valora porque es muy importante que te aporten puntos de vista para formarte tu propia opinión. No es guiar la opinión, es darte herramientas para que tú te formes la misma. Y ahí yo creo que la televisión está al día. Y uno lo ve en los ratings de los noticieros centrales. En la época en que yo era editor de los noticieros, marcábamos 27, 30 puntos cuando ganábamos. Y hoy día el que gana marca 11 puntos. Claro. Incluso menos. La gente se informa, claro, por otros medios, por redes sociales incluso, aunque no es muy recomendable porque hay otro fake ahí. La radio creo que ha mantenido un nivel de pluralismo muy relevante y ha jugado un rol importante en todo este periodo. pero yo creo que hay un retroceso a nivel informativo en los medios de televisión abierta muy relevante. Además de la televisión, tú viste una polémica súper potente que se vio por muchos meses con tu expareja, Denis Flores. Sí. Lo más reciente fue este año, que te acusó en otro reality. Sí. De España, creo que fue. Que te había pillado siendo infiel con un hombre. Así es. ¿Cómo fue? Terrible. Llegó la noticia. Yo estaba viendo el partido de Colo Colo con River, me acuerdo. Fue el mismo día. Sí, eso es. Fue bien terrible por lo injusto, porque nadie está preparado por una cosa como esa. Pero también mirándolo con un poquito más de perspectiva, porque no ha pasado tanto tiempo, pero ya hay 6, 7 meses, uno entiende que hay unas máximas que en la vida funcionan. Y es que, como decía Oscar Wilde, cuando te calumnian, muchas veces no hay que dar tantas explicaciones, porque la gente que te quiere, ya te cree. Lo va a conocer. No hay pa' qué en el fondo demostrarle nada. Y tu enemigo nunca te va a dar la razón. Sí. Por lo tanto, también es un ejercicio un poco inútil. Yo, sinceramente, creo que uno se siente muy maltratado. La injusticia tiene un sabor muy amargo. Pero también llega el minuto en que uno tiene que comenzar a hacerse notar por lo que, en mi caso, es mi trabajo y no por la vida personal. Yo no soy una persona que exponga la vida personal. La han expuesto de una manera impropia y calumniosa, en su oportunidad, con el hecho que tú me señalas. Pero no es lo mío. Yo me siento muy incómodo con esa realidad. Por lo mismo, he tratado de concentrarme el resto del año en mi trabajo, en tratar de conseguir espacios como lo que estoy logrando ahora, de tratar de hacer lo mejor posible en lo que ya estoy haciendo, en la radio de la clave, en Red Gold. Y eso me ha ayudado a tratar de desvincularme un poco de este tema, donde yo creo que lo mejor para todo, cuando se acaba un matrimonio y cuando se termina una relación, es tratar de sanar heridas. Y ese sanar heridas implica siempre abrazar al otro con cariño y decir la verdad. Y acá no ha habido ni cariño ni verdad. Por lo tanto, lo que yo espero es que en el futuro, al menos, si no va a haber cariño, la verdad sea la que predomina. O que se sane la herida. Claro, yo en realidad no tengo nada que reprochar, pero sinceramente espero de que, pasando ya cuatro años del fin de una relación, no haya más motivo para volver a exponer situaciones que no vienen al caso, no se apegan a la realidad, y no aportan en nada a ninguna de las dos partes. O sea, en el fondo, salvo el afán de hacer daño, no hay otro objetivo. ¿Qué virtuosismo, qué aspecto positivo va a haber en lo que se vivió? Nada, yo creo que ninguno de los dos protagonistas acá hemos salido bien de esto, porque tanto el que calumnia como el que calumniado, al final, tienen que pagar un costo. Y eso no es bueno. No es bueno a nivel mediático, no es bueno a nivel de redes, porque ahí uno recibe un maltrato que es tremendo y tiene que tener el cuero duro. Y hay que aprender a dejar pasar. Yo le decía en una entrevista a Julio César, la historia del anillo del expresidente del fútbol argentino, de Grondona. No sé si tú sabes que él tenía un anillo de oro. Ya no, no lo sabía. Que nunca lo dejaba usar y que se leía acá en la parte central del anillo. Todo pasa. Porque en realidad, todo pasa. Siempre que llueve, ha parado. Entonces hay que entender que por más que en un minuto esté viviendo un incendio, el incendio se va a acabar. Va a pasar. Y en ese minuto, tienes que estar firme y entero. Y así lo vivís. Y así creo que yo lo viví y hoy día estoy firme y entero. ¿Cómo se lo tomó tu familia y tu núcleo cercano esta situación? Eso es lo más penca, es doloroso, porque en el fondo también son los llamados a dar explicaciones, a tener que dar la caga en los espacios que ellos habitan, ¿cierto? En la visita a la feria, en ir a la iglesia. Y no se lo merecen, porque en el fondo acá creo que es algo que no corresponde. Es tan innecesario que en realidad, como te decía antes, solo provoca daño. ¿Y de qué sirve provocar daño? Creo que hoy día nosotros tenemos que hacer en una sociedad que está tan dividida, donde estamos tan polarizados en tantos aspectos, agentes de amor y no agentes del daño. Y saber dejar atrás los procesos. Cuando hay odio es porque han tuvo amor. Y uno tiene que tener respeto por ese amor, que aunque ya no existe, existió y uno valoró. Tú contaste, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, perdón, en Aquí Somos Todos con la Priscila, que tu madre te llamó llorando cuando ocurrió esa situación. Obvio, obvio, si fue la que más sufrió por esto, porque en el fondo, más allá de que sabe que esto no es verdad, tiene que dar la cara con su gente en los lugares que ella visita, y es muy desagradable, y más encima la impotencia de una mamá. La mamá siempre te protege, siempre está ahí para cuidarte, aunque tengas 50 años, 40 años, 30 años, 60 años, y te toca estar ahí con ella viva, te va a proteger. Siempre va a ser el niño. Acá hay un espacio donde ella no puede actuar. ¿Qué podía hacer? Nada. Entonces, eso también genera impotencia y angustia. Y es muy innecesario estar involucrando más gente en situaciones que no corresponden y procesos que en realidad el tiempo se ha dado el espacio para terminar. Mal que mal, yo creo que nadie puede estar orgulloso de una separación, pero esto terminó todos los causas normales. Con un divorcio, con ambas partes de acuerdo, con una firma donde no había nada más que decir, y después todo cambia, no tenía ningún sentido. Tu regreso a la televisión, que ya me contaste un poco, fue con Masterchef. Claro. Fue en Colombia. En Colombia. Con COVID. Con pandemia. Con COVID así a full. Y hubo muchos procesos que, por ejemplo, los sacaban de competencia un par de semanas por la recuperación de esto del COVID. Y como Jan y Vin, que también lo entrevistamos acá, que nos contó que estaban como en el séptimo piso, si no me equivoco. Eran como los leprosos, me lo contaban. Claro, sí, porque había un piso para los cobitosos. Y tenía el hotel allá en Bogotá. Primero que todo, allá en Colombia no había las restricciones de acá. Sí. Obviamente que se usaba mascarilla y todo el cuento, pero un rato. Pero más relajado. Mucho más relajado, la gente nunca paró de trabajar. No había toque de y queda, de hecho, por ejemplo. Pero qué ocurre, que llegamos a una realidad donde estaban muy expuestos y era inevitable casi que alguien se contagiara. Ahora, teníamos la precaución de salir poco. Carreteamos harto, pero carreteamos en las habitaciones o en los espacios comunes del hotel. Donde ahí el Jan, oye, el Jan es espectacular. Un bailarín de reggaetón es terminal, lo voy a decir. Mira, ya. No, perrea hasta el suelo. Ya. Pero al día siguiente te hace peor igual. Sí. Marca siempre la línea de diferencia entre el juez y el amigo. Pero es un tremendo tipo el Jan. Y ocurre que al principio, claro, fueron dos meses. Dos meses de encierro. Entonces, ya, las primeras dos, tres semanas, gente, van a caer en el cierro. Pero después de eso, oye, pero vamos a comer afuera un día. Hagamos una salida, vamos al Monserrate, que es como el San Cristóbal de Bogotá, para conocerlo. Y la producción, que también tiene que manejar estos aspectos que son normales, dice, ya, salgamos. Oye, salimos, pum, cayó el Jan. Inmediatamente. Ya, al Jan lo podían, podemos seguir grabando sin él. Pero después de eso, volvimos a salir para otra actividad. Cayeron las mujeres. Cayó la Dego, cayó la Camila Reca Barren, cayó la Claudita Miranda. Y ahí ya no se podía seguir, pues. Porque en el fondo, con tres participantes menos, no podía grabar. Y ahí, la producción nos juntó y nos dijo, miren, vamos a parar. Vamos a parar los diez días que eran legales ya en Colombia, para el alta de estas personas. Pero después de eso, vamos a tener que grabar sin parar. Y de verdad vamos a tener que dejar de salir y volver a un estado de encierro, porque si no, el programa está en riesgo. No lo vamos a terminar. Y ahí vino ya una concientización mayor y lo terminamos de una. Llevándonos muy bien igual, porque es cierto que estábamos encerrados. Pero estábamos encerrados en el Hyatt. Entonces, era como una jaula de oro. Sí, pues ahí tenía el patio amplio, yo creo. Totalmente, las salas comunes. Había una piscina temperada, un gimnasio, una cancha de fútbol. Entonces, jugamos pichangas. Rodrigo Gallinas, bien bueno para la pelota. Sí, sí, se ve en redes. Sí, sí, bien bueno para la pelota. No, lo pasamos bien. Al final fue una linda experiencia. Y nos dolía mucho cuando alguien tenía que irse. De verdad que nos lo sentíamos mucho. Sinceramente, dolía. Se formó muchas amistades. Muchas amistades. Yo ya había trabajado con la Diego, por supuesto. La conocí, le tenía mucho cariño. Verdad, mucho gusto. Claro, pero claro. Con la Yamila nos hacemos bastante. Con la Flor, que yo ya la conocía. Y ahora somos súper amigos. Vimos recerte incluso. Con Alvarito, que también lo conocía. Y que profundizamos nuestra amistad. Pero en realidad con todo. Yo al principio que retía harto con el Julio Milosti. Con el Felipe Ríos. Y además con los actores. Y con la Pepe Velasco, una gran amiga. Lo pasábamos muy bien. De verdad fue una linda experiencia desde lo humano y desde lo laboral. ¿Tú nunca pensaste que iba a ser top 10? Nunca pensé. Yo con la expectativa de estar un mes. Ya, lo de un programa. Ya, un mes de seis programas. ¿Puedo no irte de los primeros tampoco? Para mí me de los primeros. Pero después me empecé a dar cuenta de que le pegaba algo al asunto. Y más encima ocurre algo. Porque son seis días de grabaciones. Perdón, cinco días de grabaciones. Uno de clases y uno libre. Y si tú te ponís firme con las clases. Te pegáis un upgrade muy importante. Y empezáis a notar inmediatamente cómo tu cocina va mejorando. Y yo siempre era muy mateo en las clases. Trataba de preguntar y aprender todo. Y al final eso me servía un montón para mejorar aspectos de la cocina. Porque antes yo podría haber hecho sin problema una cazuela, unos por otros granados y quedaban buenos. Pero ahora sé cómo hacerlos bien. Bien, claro. La cocina peruana, por ejemplo, se me da con mucha facilidad. Y nada, yo creo que las técnicas, que es lo que te enseñaban, los métodos, son la clave para una buena cocina. Y eso lo aprendimos allá. Ahí fue tu regreso temporal en televisión. Sí, que fue en el fondo de mitad, toda la mitad del año pasado. Claro, y algo que era totalmente distinto. Sí. De que hacía 25 años ya de carrera más o menos. Exacto. Televisión. Y ahora el viernes partiste, hace unos días partiste en CNN. Así es. Y es lo que te gusta y lo que partiste en televisión. Es verdad, comentando Deporte, en un espacio muy grato, con un equipo muy profesional, pero muy joven también. Con buenos amigos, con gente que son amigos de la vida, que están ahí trabajando hace un tiempo, con una dirección muy clara. Y lo que ellos creen en el fondo es consolidar la marca de CNN Deporte. Yo igual estaba nervioso porque, claro, volver a las noticias por un tiempo largo, siempre te da un poquito de nervio, de una pulsión ahí, pero con la recepción que tuve, que fue de un cariño absoluto, con la disposición mía de querer volver y hacerlo bien también, que es muy relevante, me di cuenta que las cosas se dan con mucha facilidad, que no se ha perdido ese tino o ese encanto que yo creo cultivar con la cámara en la entrega de informatía y que la volví a percibir de manera muy rápida. Entonces, me he sentido muy bien estos días, creo que estar en el noticiero es lo que más me gusta, en un equipo que es súper bueno y que sabe ser líder. Los tipos también tienen una conciencia de que hay una marca de traje muy potente y con muchos desafíos porque, en el fondo, ellos están jugándose a la hora por tener comentaristas propios. Antes contaban con la colaboración de la gente de TNT, que lo hacen muy bien, por supuesto, pero quieren generar a partir del Mundial una identidad. Y eso creo que es muy desafiante y a mí me tiene muy motivado. Yo voy muy feliz para allá, revisar los compactos, meterme en todos los detalles de las notas, conversar con los periodistas. La verdad es que me tiene muy contento, muy motivado y muy feliz porque rápidamente volví a retomar en tiempo y forma lo que era el estar a cargo ahí de un bloque deportivo. Y a diario. A diario, exactamente. Con espacios más conversados como el de la Matilde, más de carácter informativo como en la noche, pero entretenido y más encima con el Mundial, que independientemente de que no esté Chile, yo creo que está siendo una buena copa y genera mucha tensión. Siempre una fiesta el Mundial. Siempre. Siempre una fiesta y la gente lo vive. Se prepara para esto. Por algo suben las ventas de televisores. Históricamente en Chile. Desde el primer Mundial del 62, cuando en Chile se compraron 20.000 televisores para ese Mundial, una locura. El año 62, ahora también la renovación tecnológica, ha venido de la mano de los Mundiales. Los primeros plasmas fueron con el Mundial del 2006. Ya el HD con el Mundial del 2010. Entonces, siempre ha marcado como un hito. Tendencia. Claro. ¿Cómo se dio el llamado de CNN? ¿Lo esperaba? ¿Ya habían conversaciones pre... No, esto fue súper rápido. Yo me recuerdo que estaba en mis roles habituales, en la semana pasada, y me contacta un editor de Editor General para contarme de que tenía esta idea, pero que estaba todavía en ciernes, que necesitaban ratificarla con la gente administrativa del canal. Después hablé con la directora, y pudimos llegar rápidamente a un acuerdo, y ellos tenían tantas ganas de lanzar este proyecto que, fíjate que comenzamos a hablar el martes, y el viernes estaba debutando. Fue todo súper rápido, se dio con mucha armonía, y ahí también colaboró el hecho de que tanto Cristian Echeverría, también, como la directora me conocían de antes. Entonces, ahí hemos trabajado juntos en nuestros proyectos, entonces tenía la confianza de que no iba a haber una adaptación que fuera, en ese sentido, tan larga, que iba a ser rápido. Todo bien. Totalmente. Muy contento ahí. Es un muy buen grupo. La Ángela Robleo, que está a cargo de CNN, también tiene una vocación por el buen periodismo que se nota. Y es un equipo bueno, en un canal bonito, con lindos proyectos. La verdad es que es muy motivante todo lo que se vive ahí. Ah, qué rico. Una de las personas que tú actualmente estás, como de los principales rostros de la televisión chilena, que es Rodrigo Sepúlveda. Sí. Tú me contaste, detrás de cámara, que tú lo llevaste mega. Sí, pues, así fue. Eso fue cuando se fue al Tito Fuyú. Se va al Tito Fuyú y había que reemplazarlo y estábamos medio con urgencia. Yo era editor de deporte, entonces yo había trabajado con Cepu en Chilevisión. Y ahí nos habíamos hecho amigo, buena onda, aparte que había estado en algunos programas de él en Sky. ¿Te acuerdas tú que él comentaba? Ah, verdad. Fútbol en Sky. Entonces, ocurre que había que comentar para un fin de semana, un día asado en particular, y no había comentarista. Y yo voy a hablar con Luis Salazar, que era el director de prensa. Le digo, bueno, yo tengo a Rodrigo Sepúlveda, que trabaja en Sky, que trabaja conmigo en televisión, y que es una gran persona, y yo creo que él tiene el perfil. Y me dice, mira, ¿sabes qué? Esta cuestión hay que resolverla pronto, hay que cortarla. Así que dile, que venga asado, que haga el bloque gratis, como prueba, al aire. Y si lo hace bien, sí. Bueno, lo hizo bien, porque lo hizo tan bien que ya lleva 20 años en hace poco. ¿Y qué opinas? ¿Qué es lo potente que está hoy? ¿Qué es lo cercano que es con la gente? ¿Se ganó un noticiero fin de semana, que estaba cinco horas, casi por matinal? Claro, notable, porque en el fondo, Sepúlveda se logró captar un espacio que no existía. El sábado en la mañana era el cacho. O sea, la gente que iba para allá a conducir los noticieros era casi como un castigo. Y él no lo tomó así, le dio identidad propia con su talento, con su capacidad, con su conexión con la gente, y lo transformó hoy día en un espacio competitivo que obligó a los otros canales a reforzarlo y a tratar de competirle. Entonces, es un tremendo mérito y él tiene habilidades para estar en cualquier tipo de programa, no solamente para conducir noticias. Yo creo que también a Sepúlveda veo en el futuro en un matinal. Creo que él es muy cercano con la gente, tiene muchas cualidades comunicativas y lo más importante es que es una persona buena. Y a mí me gusta cuando a las personas de bien les termina yendo de esa manera. ¿Son amigos todavía? Sí, hablamos bastante con Sepú y aparte que siempre lo hemos dicho, tanto él como yo, que como dupe televisiva, creo que yo lo elegiría él y él me elegiría a mí siempre porque ya teníamos un fiato de muchos años. Claro. Y trabajaron mucho tiempo juntos también. Mucho tiempo juntos. Son 19 años cubriendo mundiales. Una vez me acuerdo que estábamos en Sudáfrica y manejábamos nosotros un auto y nos perdimos, casi terminamos en la selva. Tantas historias en clasificatoria, un montón de... Y siempre bien, porque Sepúlveda es una persona que tiene un espíritu que ayuda a que los ambientes se relajen y sean muy colaborativos. Entonces ahí congeniamos bastante y tenemos una historia común muy larga. Rodrigo, además de CNN, que tiene algunos proyectos en mente, algo más en televisión... Sí, mira, me ofrecieron... No voy a encontrar mucho detalle, pero desarrollar un libro también, con un colega, sobre los últimos 20 años de la televisión y cómo han ido cambiando los esquemas y los procesos, que a lo mejor ahí me meto en eso. Vamos a continuar con la clave el próximo año. Tengo ganas también de... Fíjate que de hecho estaba trabajando con Willy Parada, que es un productor con el cual coincidí en mucho gusto, un par de proyectos de programas de cocina. Ah, mira. Que a lo mejor podemos profundizar también. Y está ahora el distrito muy prendido de poder seguir vinculado también al mundo de las noticias. Yo creo que no me quiero despegar de eso. Me gusta mucho estar en noticieros, en informativos. Y creo que también, desde mi humilde posición, tratar de colaborar a recuperar la credibilidad y el buen periodismo en la televisión chile. ¿Y eso es tu meta? 20, 23 y 20, 24 creo yo, porque esto va a ser largo. ¿Tienes tiempo para procesar todavía? Totalmente, totalmente. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y gracias a usted. Y no sé, un saludo a algo. Sí, un saludo a toda la gente que me ha apoyado este tiempo, a los que me siguen en redes sociales, a los haters también, buena onda. Tenemos que encontrarnos. Yo creo que las personas tenemos que ser más fuente y menos barrera, menos obstáculos. Que es una de las grandes problemáticas que enfrentamos el día de hoy. Y todos estamos en un proceso de aprendizaje ahora para tratar de establecer una nueva forma de relacionarnos. Y ojalá esa nueva forma esté basada en el respeto, en la armonía. Y en el caso mío, del ejercicio del Ben Perú. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos.